A ver las palmas que se ve muchachos, dice músico de la maestra Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Traspero daño y felicidad! ¡Dice! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Traspero daño y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad, un aplauso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!